Aja, ahora estamos jugando un poquito de hip hop, yo soy MC Beard, saludito para Kim Boy, hasta Virginia, de Family Music Studios Inc. Un saludito para toda la crew, de toda la cultura hip hop. ¿Dónde están esos pendejos que están hablando más de mí? Usted hijo de puta que no sabe ser MC. Un papá para todos aquellos ignorantes reggaetoneros cuando vengan en civil. Son una bola de culeros, ¿dónde están esos pendejos que están hablando más de mí? Usted hijo de puta que no sabe ser MC. Un papá para todos aquellos ignorantes reggaetoneros cuando vengan en civil. Son una bola de culeros, son una bola de culeros que no saben competir. Dejen estar hablando mierda o se van a arrepentir. Ja, 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 solo risa me da, gracias por el apoyo que mis amigos me dan. Solo espero ver en la cara todos esos estúpidos. Sus letras no son claras y que no sean insípidos. En lo que pierde es un tiempo en hacer sus canciones. Yo estoy aprovechando haciendo mis presentaciones. Sí, sí, yo sé que van a estar reclamando por mis acciones. En un papel tengo legalizado confirmando mis contrataciones. Gracias, ¿cómo que gracias? Abajo los calzones. ¿Dónde están esos pendejos que están hablando más de mí? Usted hijo de puta que no sabe ser MC. Un papá para todos aquellos ignorantes reggaetoneros cuando vengan en civil. Son una bola de culeros. Ahora date muy cuenta dónde fue tu cagada. Eso significa que vos no estás en la jugada. Lo primero que decidí es hacerte un wakey hop. Arte y cultura te demuestro tu lección. Prefiero una puteada o que te zampe un condón. Que te quede muy claro lo que dice mi canción. Oye productor, por favor no pongas stop. Estoy improvisando ahora, yo soy el cabrón. ¿Dónde están esos pendejos que están hablando más de mí? Usted hijo de puta que no sabe ser MC. Un papá para todos aquellos ignorantes reggaetoneros cuando vengan en civil. Son una bola de culeros. ¿Dónde están esos pendejos que están hablando más de mí? Usted hijo de puta que no sabe ser MC. Un papá para todos aquellos ignorantes reggaetoneros cuando vengan en civil. Son una bola de culeros. Vamos a ver si tiene valor de tirarme una letra. Lo que vos no sabes. Estoy preparando una receta. Escucho tu letra. A mí me dan ganas de cagar. En este momento yo empiezo a vomitar. De lírica para voz en que te vengo a tirar. No tienes actitud, solo apenas me das. Sos como los canguejos que caminan para atrás. Dedícate a otra mierda porque te van a rechazar. Ey. Si hubiera unas asociaciones de reggaetoneros con fines de lucros. Ustedes ya hubieran sido millonarios. Es que me sorprende con tantas ideas tan estúpidas que se ponen a hablar. No se ponen a pensar que en vez de aprender algo cultural. Ajá, vos y vos. Yo soy hipó. Así se ponen a pantallar. Eso fue la paja que me dijeron. En el baño se ponen a cantar reggaeton mientras mueve sus traseros. Yo soy MC Beer. Que le quede claro en letras grandes. ¡Muchas grandes! ¡Muchas grandes!